¡Motivado porque tenemos el super cómputo! ¿Qué dice? 3.307.951 pesos 880 pesos ¡Mamá! ¡Mamá lo escrito eso ahí! ¡Mamá lo escrito! Moso, estoy con el Rafa Araneda con el Karol Dans Platón todos los buenos que van estamos así van a leer el cómputo final está todo Chile mirando está el Estadio Nacional lleno sale Don Francisco discúlpame Kramer este es mi Don Francisco va a leer el cómputo final y antes de leerlo mira para atrás y me mira a mí no 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 no